Sí, estoy muy contenta con los entrenadores, con las jugadoras, con todos. Y bueno, a ver el año que viene qué tal. Seguramente que muy bien, somos una familia y con ganas ya. Bueno, para empezar a ser un equipo, tanto en ataque como en defensa, principalmente en defensa, ser un equipo sólido, como lo hemos intentado ser este año, y delante que las cosas salgan y con ganas. Sí, la verdad es que sí, ya lo conozco, él también me conoce, tenemos confianza, sabemos cada uno su estilo de juego, cómo va, y la verdad que muy contenta de que siga. Ya hay ganas, ya toca de ver a la afición, de que nos apoyen como en los últimos partidos, y que se llene el campo lo máximo que se pueda. Hombre, nerviosa, ¿no? Tanta gente, pero con ganas, con ilusión, ya que este año no lo hemos podido tener, pues que el año que viene desde el principio se pueda y que nos apoyen lo máximo que se pueda, claro.